Ya, ya volvió mi modo pro, ya, hijo de su, no, no van a tener contra mi, eh No, no, claro que no, mira, ni siquiera voy a agarrar los demás cofres Este de aquí tengo lo que necesito para ir a reventar al que, al que está allá, mira Con este mero, con este cofre nada más Sí, se preguntarán, ¿en serio? Sí Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Ah, cañón, ¿por qué no tengo skin? What the fuck? ¿Qué onda con craft rams? Bueno, bueno, dejemos eso de lado, no dejemos eso de lado Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos de vuelta al segundo video del día de hoy, así es El segundo video, les recuerdo, tengo otro video antes que este Así que si lo quieren ver, pues se los agradecería demasiado Así que nada chicos, vamos con las primeras partidas y comencemos con el video Bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida Y una cosa que no les comenté, es que yo tengo planes de jugar estas partidas en F5 O sea, es un reto, un reto como que con las ganas, ¿sabes? Con las ganas Entonces, o sea, si de por sí no sé hacer puente O sea, no sé ni siquiera qué mugre isla es esta Ah, ok, ya sé Y no sé ni siquiera hacer puentes así normalitos, ¿sabes? Voy a poder hacer un puente en F5, ándale, sí, claro Claro, cubo, se te ocurre Nada más así, a ti se te ocurre hacer este tipo de retos En, en, ay, espérate Así Mientras no sabes hacer Oh, espérate Oh, que tengo flechas Aquí normalmente nunca tienes flechas A ver, espérate Un puente, un puente, un puente Que se viene, que se viene el brisile en F5 Que se viene, que se viene Se vino, se vino ¿Vieron eso? Hijo de su vez Suscripciones, hijo de su vez Voy a tener, no voy a tener No voy a tener ¿Cómo se dice? Eh, a ver, espérate, espérate No sé qué digo, no sé qué digo No, 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 ya me quité el F5 Ahí está Déjame, me quito Espérate Déjame, me quito el F5 De, de las mugres ¿Cómo se dice? De los controles Porque después Me lo No, no, no Tú, 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 tú Hijo de su madre No, no, no Vamos para abajo, vamos para abajo Aquí Y Crack GG GG No te caigas, por favor No te caigas No te Qué bueno que te tiré Te tiré, te tiré Sí, a huevo Bueno chicos, ya estamos de vuelta En la siguiente partida Ya me quité de los controles La letra con la que tenía Para Para cambiarme la La vista Porque después ando de loco Y ahí ando como Cambiándola cada rato Porque como que es una costumbre Que tengo Entonces Para este video no aplica ¿Sabes? Aquí tengo que tenerla siempre Todo, todo el fucking video Así vamos a Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y Y ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para allá o para allá? ¿Para allá o para allá? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Yo digo que pa A su madre A su madre What the fuck Oye compañero ¿Me enseñas a hacer el puente? Digo Digo Es que yo no sé Y pues me podrías enseñar Mira a ver Vamos a intentarlo Vamos a hacerlo A ver Según vi Si hago esto Si hago esto Si hago esto Casi me sale Casi, casi, casi Casi, 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 casi O sea Es que si de por sí Ándale Así me pueden ver la cara Si de por sí No sé hacer puentes Y luego En F5 Pues compañero ¿Por qué lo intentas hacer? O sea Me estoy diciendo a mí ¿Por qué intento hacer el puente así? Si no me sale O sea Yo debería hacer los puentes Que Primero se abre Y luego se rompe Primero se abre Y luego se rompe Es que si no lo digo Pues se me olvida ¿Sabes? Ahí está Ahora sí Debería ser los puentes Normales Que yo me sé O sea El fast de toda la vida Alterrando el shift Que ese sí me sale Comúnmente Así que Vamos a ir para allí ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para allá o para acá? Mira Ese yo lo veo más dormido Que el otro Este de acá Lo veo más dormido Que el otro A ver Así Y vamos a hacer el puentecito así Ándale Este puente sí me lo sé hacer Compañero Este puente sí me lo sé Uy Uy Casi te sale Crack Casi te sale No No abrazo El cofre El puñetero cofre Ahí está GG Se murió Se murió Se murió Ojo No se murió Oye No tengo No tengo asha No tengo nada para pegar Y estoy así como loco Pegándole O sea es el doble reto De la Y no se cae Y bueno Y bueno estamos de vuelta En la siguiente partida Mira Cubo Porque O sea Esto que voy a decir Me lo voy a decir a mí mismo ¿Por qué? Si estás intentando hacer Un puente No no Porque si estás haciendo un reto Aparte quieres hacer puentes Y luego aparte Quieres hacer el mugre ¿Cómo se dice? O sea matar Con la mano Pues es algo imposible ¿Sabes? Es algo bastante Poco probable No digamos que imposible Porque si puede llegar a ser posible ¿Sabes? Si fuera un crack de toda la vida Ahí si me saldría Pero como no lo soy Pues no me sale Así que Así que No lo vuelvas a intentar Cubo Por favor Te lo pido Oye espérate ¿Cómo se sale de aquí? Ahí está Ahí está Es que me estaba sin No No Olvidemos eso Eso fue una ilusión óptica Si eso fue una ilusión óptica Si devuelven el video No apareció No No Fue una ilusión óptica Lo que más me desespera Es que no sé cuál mapa estoy Ah ya sé cuál mapa estoy Ya sé en cuál mapa estoy Aquí nada más hay un cofre Si no mal recuerdo Entonces tengo que ir A por A por el otro Pero 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 rápido ¿Sabes? O sea Rápido 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 Es que tenía F5 Y pues no Pues no te había visto Así que un saludo compañero Focaba Así que Un Gran Saludo Compañero Compa Mira Cubo Para este video Tienes que ganar una partida Ok 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 Voy a ganar una partida Este mapa es el de Winmill Creo que puedo ver el mapa Si me pongo En la esquina Shift No No puedo No puedo O sea No sé ni en qué lugar estoy Debería cambiarme el texto De verdad Eso es lo que debería de hacer A ver De aquí Esto aquí Y amo a romper Amo a romper Este de aquí también Y si no me equivoco Tengo armadura Ok Esto aquí Aquí Yo creo que la mejor opción Para esta situación Va a ser quedarme aquí Sí No soy un cobarde No No ¿Cuál me voy a quedar aquí? Por favor Esto es Craft Reams Esto ¡Uah! ¡Uf! 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 A ver ¿Cuántas flechas no? O sea Normalmente ni dan flechas aquí ¡No! ¡Uf! Y ya estamos de vuelta En la siguiente partida Ahora sí Ya me cambié el texto de pack Ya volvió mi modo pro Ya Hijo de eso No van a tener contra mí No No Claro que no Mira Ni siquiera voy a agarrar Los demás cofres Este de aquí Tengo lo que necesito Para ir a reventar Al que está allá Mira Con este mero Con este cofre Nada más Sí Se preguntarán ¿En serio? Sí Olvidemos eso Olvidemos eso Empecemos de nuevo Y bueno chicos Ya estamos de vuelta Aquí Con la siguiente partida Ya me cambié el texto de pack Ya estoy con todo Mira Ya volvió Cubo el pro Cubo el crack Sí Así es Cubo Mira Hasta me dan pechera Porque dice Ya que iba a ganar la partida Pues de una vez le damos Dan pechera ¿No? Así dijo CraftGams Hagan de cuenta Igualito Así Así me dijo Debería de ir al medio Si no me equivoco Por aquí puedo ir al Medio Por aquí Por aquí No por abajo Andale Si no tengo Más de recuerdo ¿Sabes? Aquí 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 Hay muchos Que se me hace muy peculiar O sea Uno de ellos Es de que Hacen el Brisili O sea El de toda la vida Este El que no me sale a mí ¿Sabes? Pero No le sale El El puente De El que yo hago ¿Sabes? El de El de Alternando el chif Y se me hace bien curioso ¿Sabes? O sea Se me hace como que Muchísimo más difícil Hacer el otro Y resulta que no A muchos Se les hace mucho más fácil Hacer el El puente que no Que mantienes Eh Sin chif Andale Amigo Te quemaste un poquito ¿O qué me dices por ahí? ¿Sabes? Te quemaste Te quemaste No me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar No Uy Uy Me hice una kill Me hice una kill En F5 Eso se llama proeza ¿Sabes? Y lo demás son tonterías Lo demás son fucking tonterías Tonterías No Mira Mira Ándale Así quiero Así Ándale Vamos cooperando Poquito a poquito Si me pones mapas En donde no tengo que hacer puentes Pues a lo mejor Y gano una partida A lo mejor Y así si gano una partida Porque de verdad Cuando intento hacer un puente Me caigo el 80% De las veces Ya no es tan seguido Cuando me caigo A ver Esto de aquí Voy a romper los cofres Y es que Lo peor es que sigo presionando El botón para cambiar la cámara Como si pudiera ¿Sabes? Lo bueno es que lo quité A ver Crack Quédate A su madre Pues bueno Server Restarting Perfecto Estupendo Gracias Crack Gracias Te lo agradezco Ok chicos Estamos en el mapa Aquí solamente hay 4 personas Las probabilidades Es 1 en 4 O sea Un 25% De que puedo ganar Así que Necesito que todos me apoyen Necesito el apoyo De todos ustedes Y con eso Lo vamos a lograr Ok Vamos 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 Puede que yo no haga el puente De que todos hacen Pero soy feliz ¿Sabes? Soy feliz Esto de aquí Y una espada mejor Perfecto Lo que quería hacer Era el puente Antes de que Llegaran los demás Y me quisieran tirar Y eso fue lo que hice Así que vamos Ya tengo manzana Se va No es que Compañeros Mira, mira Mira, mira, mira Uh Uh Casi A ver, a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No What the fuck? What the fuck? No No juegues con mi vida Lo maté Lo maté Son suscriptores A ver Quiero una pelea Entre ustedes dos Y el que gane Se va a ganar una fotografía ¿Quieres? ¿Quieres foto? ¿Quieres pelea? No Es que no sabía Que querías compañero No sabía Que querías Hay un saludo Para HolyShade Un saludo Muy grande ¿Y tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Eres suscriptor? ¿Sí? ¿Quieres una foto? Ok, ahí voy para allá Si me matas Si me llegas a matar Te reviento, eh Te reviento No sé cómo Pero te reviento A ver ¿Dónde quieres la foto? Ahí ¿Dónde quieres la foto? Tú dime Tú dime dónde quieres la foto Me subo aquí si quieres Aquí Foto Foto Ahí está Foto Uh Ya, ¿ya te la tomaste o qué onda? Ah, mira Una pechera Ahí está Gracias Esto por aquí Y Del este Aquí, 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 aquí Hostia Tú ese puente Lo hiciste tú Madre mía Él sí sabe hacer todos los puentes ¿Sabes? Cubuel Oye, 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 oye Oye, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Gap Please Please No tengo gap No tengo, no tengo manzana No tengo Gracias, gracias Gracias Esto, aquí es donde se decide el final del video, eh Aquí es donde todo llegará a su fin Llegará a su fin Yo sé Estoy peleando con alguien En F5 Él tiene armadura Yo estoy full desnudo ¿Sabes? Pero, pero ¿sabes qué? Aquí no, no, no hay que perder la fe No hay que perder la fucking fe Porque esto Lo gané Partida ganada Partida ganada Oh What the fuck Le gané O sea, vean aquí, vean aquí Partida A ver, aquí no se ve mucho A ver, a ver Un lugar donde se vea bonito Aquí Partida ganada Mataste a Christian Player Un saludo, crack Un saludo Y te gané GG Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y Si te gustó el reto Y quieres que haga más En este servidor O en otro servidor Me gustaría que me lo dijeras Y pues yo lo voy a intentar ¿Sabes? Porque Es tan chido esto de los retos Si a ustedes les gustan A mí me gusta Me divierto Se divierten Y pues todo el rollo ¿Sabes? Así que Nada, chicos Recuerda Suscríbete Eso es muy importante ¿Sabes? Muy importante Si quieres ver mis videos Obviamente Así que nada, chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego, cracks Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ¡Gracias!